La vida de mi La vida de mi La vida de mi La vida de mi Despierto Que no puedo Andar despierto Que no puedo Entornar Que no puedo Escuchar En mi soledad Que no puedo Escuchar En mi soledad ¡Para dentro! ¡No te importara! Si te interviste Que en el principio Esa razón En mi soledad La vida de mi Despierto Que no puedo Estar despierto Que no puedo Se lo puedo Encontrar Que no puedo Escuchar En mi soledad 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 Que no puedo En mi soledad Que no puedo Escuchar En mi soledad 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 ¡Gracias!